¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ah y ah y 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 ya amaneció aquí en Jamamusito y estamos con Luis y Jocelyn y las niñas Hayla Jaylin y yo Mayri anda por ahí tuvimos una bella noche aquí anoche con la fogata y ya estuvimos en la casa de campaña muy bien muy cómodo estaba yo ahí este Jocelyn y y Luis antes que se me olvide quisiera hacer entrega a ustedes de una funda más de ropa que Pedro José me me dio otra me dio otra ya le había enviado otra funda a usted y la otra familia pero él me dio otra funda y lo grabamos porque bueno que la gente sepa que lo que nos dan lo entregamos y también es para que otra gente si quieren ayudar ahora no sé si ropa ya es si le llegó suficiente ropa o todavía hace falta alguna otra cosita pero la gente que quieran colaborar pueden hasta comunicarse con ustedes aquí en Jamamusito y y ver que es lo que le hace falta así que le voy a entregar esta funda la aproximamos por aquí señores aquí le estamos entrando logo y de todo ah mira esta es la funda que se ve ahí es una funda como para ropa de invierno la van a usar más en invierno aquí pero aquí anoche estaba frío creo que la usan eso y ustedes no sé si le va a servir todo a ustedes pero la que no les sirva a ustedes ustedes la la pueden entregar a otra gente que la necesiten perfectamente le damos la gracia a ellos porque la envío y que muchísimas gracias por todo ah ok bueno ya sabe Pedro José tu ropa que mandaste ya se entregaron a las dos familias espero que le sirva a todos que crea una llena buenos días Selenia ahí está Selenia la madre de Selenia ya Fajá trabajando ya el Jogoncito ya nos dio un cafecito a Leira que la conoce usted entonces Leira sí porque aquí Leira y Lisbeth Selenia es hija de Lilo allá que vive cerca de Leira y yo eran vecinos eran vecinos pero sí eran vecinos hasta que se las robaron para acá sí bueno Leira ya tu sabes aquí estamos con Selenia saluda Leira leira jomairi Eila 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 tu vas a caminar también tú te cansas sí tú no te cansas sí seguro caminan mucho sí caminan mucho bueno y entonces muchachones no te cansas no te cansas no te cansas pero pero está ahí todo el mundo como una niñita él ah pues es obediente yo le dije que le está usando ya está ahí aquí va a desbaratar la cosa para empezar ya sí porque así podemos ir bajando la guagua cosas no pero la casa de campaña la podemos desbaratar y la va a estar mojada ok la dejamos más que se seque sí muy bien la vamos a la dejamos que se seque más ya lo que damos la caminatura vamos a explorar entonces para el otro lado porque ya este lado lo he mandado mucho hay caballero ahí explorando bueno señores yo tengo la preparación aquí yo voy a tratar la letrina aquí vamos a ver si yo puedo utilizar esta letrina güey no se preocupen que yo no voy a dejar la cámara encendida cuando vaya a usarla bueno señores ya usé la letrina pero no la encuentro el gendo de flochar hay toile jeje no se preocupa ahora vamos a salir a caminar el luis nos va a llevar a conocer caminando ya que caminando se llega más rápido hoy a cualquier destino aquí en jamamosito muchachos muchachos que le parece vamos a caminar hay que caminar un poquito para desestresar y no de frío de la mañana porque está fuerte está fuerte Andy no está tan frío anoche si estaba frío sí pero hay que desestresar los músculos porque anoche se encogieron se encogieron por el frío Andy y no lo no lo molestó hoy es noche no yo no lo pude abrazar porque hacía tanto frío estábamos muy metido ahí en la iglesia bueno luis que le parece si vamos a conocer el otro lado Luis usted tiene idea de dónde nos va a llevar a conocer sí vamos a otro lado ahí pues es la hora temprana nos vemos cuando nos calienta la hora nos suda y el río vamos a agarrar ahí bueno quizás si hallamos agarramos si hay Gela tú ahí tú no te cansas ¿segura? no seguro que no bueno Luis te carga si te cansa no te cansa yo te encuentro con mi cabina vámonos los buenos no voy a llevar ni micrófono para la cámara solamente lo más liviano que podemos celular bueno muchachos vamos a ver si la goma de nosotros sirve mejor que la de la jipeta esperamos a Luis allí abajo esperamos a Luis allí abajo por aquí no subía esta jipeta ni loco no ni hoy bueno también porque ahí suele seque un poco loco Luis aquí lo esperamos buenos días buenos días aquí que viven los jefes de Luis saludo Juan de Dios mucho gusto mucho gusto mucho gusto mi nombre es Luis gracias a Dios mi nombre es Montero este es Montero Montero es Montero que se cargaba con todas las lomas con las balizas ah si él no es que graba videos si grabo videos también ah ya he visto algunos videos de gente monteando ah no yo grabo muchos videos también bueno seguimos caminando otra noche en Orlando baby deje ese llanto cantamos gozando y seguimos bailando baby sé que te encanto otra noche en Orlando baby deje ese llanto cantamos gozando y seguimos bailando baby sé que te encanto sé que te encanto esa lagrima venga que te la quito andamos de fiesta andamos loquitos no vale la pena lo que dicen en la calle te envidia mi reina no sabes te quiero aquí te invito a ser parte de mi VIP estoy pa' ti espero que estés pa' mi tanto boteo como pa' los mamamitos demasiado fácil si le pones reggaeton vamos a cruzar por aquí porque es más aventura es más aventura voy a ver por aquí vayan muchachos yo lo sugo si me doy las vueltas yo no quiero cruzar por aquí yo no quiero cruzar por aquí bueno está libre un medio rebaloso pero si te cae si te cae te cae en agua por aquí no quiero cruzar por aquí por aquí meourI esta es mejor re ritmo para YouTube si si se cae uno jajajaja no meaila que no sea yo no Yo vivo mi vida siempre Bebecita, no más lejos de tu cuerpo Si le pones reggaetón, tú la ves Suelta la melena y también el estrés Cuando ponen la canción, tú la ves Este party sigue hasta el amanecer Otra noche no bailando Baby, déjese llanto que estamos gozando Seguimos bailando Baby, sé que te encanto Otra noche no bailando Baby, déjese llanto que estamos gozando Seguimos bailando Baby, sé que te encanto Otra noche no bailando No te dejen traer agua Y thenla neighbors Les maleta Las patas O sea El desayuno El desayuno Tú la ves Esa PSI Esa PSI Mi vida Y otra vez Fue Esa PSI Esa PSI dónde está el palo entonces y este más grande que aquí bueno señores este es uno de los otros más de los ríos que es el tributario hay río hamamú está grandecito por aquí bueno ha llovido mucho vamos a ver quién se cae ahí bueno bueno señor alcalde aquí se necesita un puente se necesita un puente porque aquí hay gente que camina buen vídeo esto para enseñar que se necesita un puente aquí en jamamos hitos en dos partes todavía no me caigo yo lo logramos muy malo caminar por aquí a pie necesitamos un puente para jamoncito pero ayer me dirá alexis rodríguez firma para la presa y te daré lo que quieras todas las riquezas del mundo te daré hasta el reino de jamamos hitos por la firma de todos los serranos para la presa de la placeta pero no se coman ese cuento si no se coman ese cuento y llegamos a la iglesia de jamamos hitos llegamos a la iglesia de jamamos hitos y 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 terminaron el fogón y también el fregadero y para decirle adiós de nuevo ya que Ezequiel estaba muy emocionado me dijeron que estaba llorando después solo en la habitación y quería jugar un poco más con alguien así que vamos a regresar a la casa ahora y nos vamos desde jamamosito de este lado hacia jamamosito del otro lado y 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 la ropa la ropa la ropa la ropa la ropa le sirve le sirve miren Pedro José la ropa la tierra le quedo a la misma ya necesitamos el cuerpo pero bien necesitados me siento par 10 años más vieja jajajaj que no tienen no tienen unos huevitos con yautilla, salame aquí, un desayunito estilo campo Muchas gracias por el desayuno que nos van a dar, nos vamos a aprovechar, ¿sí? Amigos, se ha llegado la hora de partir, de despedirnos por este viaje de la familia Morán Espinal aquí en Jamamosito. Nos la pasamos muy bien, disfrutamos de una noche muy feliz en fogata, cenando, conversando y dormimos en casa de campaña, dormimos felices junto a la naturaleza disfrutando de la belleza de Jamamosito. Me siento como en casa aquí en Jamamosito y le damos las gracias a la familia, a Jocelyn, a Selenia, a Luis y a todas las niñas. Me siento bendecido de tener la oportunidad de trabajar con esta familia, de poder tratar de darle un mejor futuro con la ayuda de todos ustedes que miran estos videos y que apoyan. Le damos la gracia por siempre apoyar esta familia y las otras familias que vamos a grabar. No sé si quiere decir, alguno de ustedes quiere decir algo para despedirnos antes de decirle adiós a la cámara y vamos a tratar de ver cómo hacer unos fondos, agarrar fondos para hacerle la casita a ustedes y también a la otra familia. Hay que determinar cuál está en más necesidad. Pero quizás si hacemos dos eventos con eso se podría por lo menos empezar y con el apoyo de toda la gente que nos está mirando. Si puede ir a la página de la fundación Rincón de Piedras Unidos Foundation que está legalmente incorporada allá en Nueva York. Rincón de piedrasunidos.org. Le ponemos el enlace aquí en la descripción de este video. Le agradecemos inmensamente. Si usted apoya, si no puede apoyar monetariamente, por favor, suscríbase a este canal para saber que, porque la mayoría de personas que miran nuestros videos no están suscritos a nuestro canal. Y nos gustaría que ustedes se suscribieran, que crean un email de Gmail y se suscriban al canal, denle un like, comenten, hagan comentarios en estos videos porque eso nos ayuda que el algoritmo de YouTube haga mejor alcance a estos videos. Le agradecemos todo eso, ese aporte y el aporte que ustedes hacen a esta familia y a las otras familias que estamos grabando en las lagunas arriba. Algunos comentarios. ¿Qué les gustó de este, de esta atadía de nosotros ahora? Mucho, mucho me gustó. Yo lo único que digo es que muchísimas gracias a usted y muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos que para mí son muy importantes y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Compañero también. Muchas gracias. Heila, Jailin y gracias a yo, Mayri, por dejarte caigar hoy. Pues entonces vamos a decir adiós y vamos a decir adiós con Lolo. Así que llévatelo y vuela lejos, Lolo. Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video